Expo Mundo Rural Los Ríos 2023. Lo mejor del campo llega a la ciudad. 20, 21 y 22 de enero, 10 a 22 horas, Parque Zaval de Valdivia. Ven y disfruta de una variada oferta de la agricultura familiar campesina en alimentos procesados, artesanías, hortalizas frescas y gastronomía. Todo amenizado con grupos folclóricos durante los tres días de este gran y tradicional evento familiar. Expo Mundo Rural Los Ríos. Más información en el fanpage de INDAP Los Ríos. Invita INDAP, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.